¡Ey! Nadie me la contó, y la historia que ahí pasó, nadie me la contó Todas vayan al río Nilo, para ver el condo Antonio Ya encontraron a Don Toño, con sus botas y cuartita Él andaba en el río Nilo, bailando la quebradita Toda, toda la noche bailo, y de paso se borracho Toda, toda la noche bailo, y de paso se borracho Toda, toda la noche bailo, y de paso se borracho Toda, toda la noche bailo, y de paso se borracho Todas vayan al río Nilo, para ver el condo Antonio Música Música Te gusta Hugo, te gusta Cholo, te gusta Jaime, te gusta el género, te gusta el género, te gusta el género, te gusta el género Te gusta Cis, te gusta Ebe, te gusta Víctor, te gusta Jaime, te gusta Jaime Música 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 Música